La Comisión Honoraria Departamental de Seguridad Rural En la sede de la Jefatura de Policía Zunca donó 362.000 pesos para damnificados El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, Zunca Concretó este miércoles un aporte de 362.500 pesos uruguayos Al Comité Departamental de Emergencia Con destino a las familias afectadas por las últimas inundaciones Fue en el marco de una reunión extraordinaria del organismo Realizada en el Batallón Nº 6 Se trata de un aporte realizado por los trabajadores Que desempeñan funciones en las obras de la planta de ciclo combinado Que UTE construye en Puntas del Tigre En el marco de las acciones de carácter social Que lleva adelante el gremio Nuevo gabinete se anunciaría en agosto La integración del nuevo gabinete departamental Se conocería en los primeros días de agosto Según lo señalado este martes por el Intendente José Luis Falero Falero dijo que los nombres que ocuparán los cargos prácticamente ya están Pero que los mantendrá en reserva hasta ese momento Porque con algunos restan aún algunas conversaciones ZET tiene firme interés en el consulado El Consejo de Educación Técnico Profesional confirmó su interés En el edificio del Banco de Previsión Social En el que actualmente funciona el Consulado de Cerroñato Para de esa forma resolver los problemas locativos de la Escuela Técnica María Espínola Espínola Es la forma más inmediata que tienen de poder atender esa situación Dijo al respecto el edil del Frente Amplio Juan Carlos Alfaro Integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Educación y Cultura De la Junta Departamental Que este martes se reunió con autoridades del Consejo Piden incorporar lengua de señas en la Intendencia El edil del Frente Amplio Pablo García Propuso la Intendencia que capacite a algunos de sus funcionarios En el uso del lenguaje de señas Para asistir a las personas hipoacúsicas Que llegan al edificio marín García señaló que de esa forma Se daría cumplimiento a la Ley 17.378 del año 2001 Que reconoce a la lengua de señas uruguaya Como la lengua natural de las personas sordas Y de sus comunidades en todo el territorio de la República Con el objetivo de asegurar la equiparación de oportunidades Para quienes padecen esa discapacidad